María de la Luz Valdés Olvera, de 68 años, en Coacalco. Hace ocho días me operaron de cataratas. Tengo cinco hijos, de 45, 43, 41, 38 y 37 años. Nadie me quiere cuidar. Ninguno me da dinero. Vivo de la pensión que me dejó mi marido. Mi casa es propia, pero estoy sola. Mira, me quiero ir a un asilo. Mis hijos siempre tienen cosas que hacer y no tienen tiempo para mí. ¿Qué hago? A ver, a ver, qué curiosa situación. Fíjate, María de la Luz, al llegar a una edad en que necesita a sus hijos, le niegan ese apoyo. Por fortuna tiene casa. Pues yo le sugeriría que vendiera. No la vayan a transar. proteja, se pregunte, que la asesoren. Hay una asociación que procura apoyar a las personas de edad, ¿no? Sí. ¿Qué teléfono tienes por ahí, Adela? Sí. Pero no será que María de la Luz trató muy mal a sus hijos y ahora no hay recompensa para un desvelo, un apoyo, un cariño constante. O tal vez, bueno, aparte de eso, a lo mejor no supo enseñarles o inculcarles valores. Porque me parece muy extraño que de cinco ni uno. A veces también hay que tener mucha paciencia con las personas de edad porque tienen ya otras ideas. No hay que esperar que reaccionen como nosotros queremos. Entonces, un poquito de paciencia con ellas. Pero sí se vuelven caprichudos, exigentes. Mucho. Insoportables. Sí, a veces. Ah, bueno, pues entonces. Solo paciencia. Y ella, me llamaba la atención que está operada de cataratas, ¿no? Que lleve a cabo las indicaciones del doctor. Porque mira, a veces los operan de las cataratas y son tan inquietos que se quieren salir, quieren ir a cocinar, quieren ir a agacharse. Y es lo primero que les prohíbe el doctor. No debe salir, no debe agacharse a poner los zapatos, amarrarse las agujetas, nada de eso. No entrar a lugares, a la cocina, porque el calor de la cocina impide que la operación que te hicieron quede bien. ¡Ah, chis! Sí, son cuidados muy sencillos, pero que si no los llevas a cabo, al pie de la letra, la operación no sirve de nada. Pues a lo mejor nuestra amiga se ha vuelto así, rebelde, caprichuda. Y sobre todo eso, que si no actuaste con tus hijos a lo largo de su crecimiento como verdaderos hijos, sino que los tratabas como esclavos, o con una rudeza y disciplina muy estricta, que guardan resentimiento. O bien que los dejo a... A la buena de Dios. A la buena de Dios, también puede ser cualquiera de los dos extremos. Pero finalmente tiene algo que le permite superar los gastos de cada día. Yo, ¿sabes lo que haría en esas condiciones? Rentaba la casa. Con lo que me dieran de renta, pagaba un asilo. Y ahí, mira, ahí te atienden, ahí te cuidan, te dan de comer. A ver, si ella no pudo lograrla... ¿Y a cuál de los cinco hijos le heredabas la casa? Yo a ninguno, me lo iba acabando poco a poco. Mira qué rencorosa esa vela. Sí, yo sé. Es que para que puedas recibir, tienes que dar. Pues yo le decía a los cinco, ¿no? Que los voy a heredar y el interés tiene pies, entonces ahí van a estar ahí encima. Ándale, este salió más perverso. Los va a engañar como la zanahoria, ¿no? Para que el burro camine, nomás se la ponen enfrente. Igual con los hijos, prometerle a cada uno. ¿A quién te voy a heredar, hijo? No digas nada. Tú eres el preferido, tú eres el consentido. Y se transforman, se vuelven cariñosos, atentos, y apoyan y ayudan. Fíjate que eso hizo un familiar, dijo al que me cuide, le voy a dejar el terrenito de tal lado, del solar de no sé dónde. Y sí, hubo un familiar que lo hizo y así fue. Los cuidó hasta el final de sus días y así se le quedó esa parte de... No, además la ley lo señala. Ah, sí. Si hay uno de los hijos que se queda a cargo de ellos en su vejez, todo está a su favor para la herencia, aunque los demás peleen. Pues yo soy de la idea, como dice Adela, de lo que haga, gastármelo yo después, ya que esté grande, si es que llego. Y no dejar ambiciones, que ellos trabajen y que luchen por su patrimonio, que no estén atendidos a lo que yo les voy a dejar o a lo que les vamos a dejar. No, no, no. Y yo me gasto lo mío y ya, todos felices. Bueno, pues ya hicieron mis compañeros un análisis de la situación. El teléfono de quienes apoyan a las personas de edad. Cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, treinta y seis, once, cuarenta y tres. Nueve cuarenta y seis. Este hombre nos da siempre un rayito de luz, siempre con esa esperanza de vivir cada día pleno. Es Ramiro Guzmán, el Uriangato, en Buenos Días. Lo presenta el 690 de su radio. Adiós, mi chaparrita, no llores por tu pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Y un beso que tus penas muy pronto olvidará. Los moñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita, reposo de bolitas y en aguas de pesca. Ay, qué caray. No llores, chula mía. No llores, chula mía. Si no me iré pisteando y quiero irme cantando, que el llanto me hace mal. Alegre siempre fuimos y cuando vuelva quiero. Que calles, chula mía. Que calles tu ranchero, tan bueno y retoso. Y digas que al marcharse, por lejos que te fueras, llevaba su ranchera, prendida al corazón. Ay, qué caray. Y no llores, chula mía. Y no llores, chula mía. que no existen en su población. ¿Será así, Ramiro? Pues a lo mejor sí, porque dice que le va a traer algo que le guste y pues a lo mejor va a ser una cosa que se va a poner diariamente, como dice, reboso de bolita. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más le trae? Pues le trae un beso. No, 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 lo que menciona la canción es una descripción de lo que le va a dar gusto recibir y al otro traer. Ah, caray, nomás me acordé del reboso y de... No, ¿cómo crees? Y él, ¿qué más, qué más? ¿Qué más le traería? Debe tener cerebro de teflón. Sí, el uriangato, pues lo acaba de decir. Sí, ¿cómo la canta? Hace un minuto ella no recuerda. Oye, pero además el reboso de bolita ni era para ella, era para su mamacita. Sí. Y otra cosa para la mamá también. Ese, el reboso de bolita. Ese, el reboso. Otra cosa. Entre otras. Las enaguas de percal. Sí. Las medias de popotillo. No, pero hay otra cosa que sí le lleva a ella. Sí, claro. Sí. Uy, uriangato. Hijo. ¿Qué pasó? Pues que se me va el avión, yo creo. No, 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 ahorita no menciones al avión. No. Que está en rifa. A ver quién se lo saca. Que no, que no se va a rifar el avión. Es rifa de avión, pero sin avión. Sin avión. Sí. ¿Sí qué? Te les van a tocar 20 millones a cada quien. A 20. Joder. Es que se van a repartir entre 20. Pues a cómo sale o qué. No, no, no. ¿Que qué le trae a la mujer el arriero que ya va regresando a su casa? El arriero que le trae. Lo dice la canción, Uriangato. No lo atormenten. Parece que lo torturaran ustedes. Erasmo Aguilar Mendoza. Los hijos actuales ya no son como los de la generación de los 50, 60 o hasta los 60. Los actuales ya no salen iguales. O sea, son sin sentimiento. No, no, no. Es cosa de la educación, de la formación, del ejemplo que se les ve. Es. Sí. Oye, pues hay películas, ¿no? Por ejemplo, acá las tortas, ¿no? Cómo los hijos son ingratos, 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 hasta que pasa una desgracia y ya supuestamente vuelven al redil. Pero ahí es una muestra, ¿no? De eso siempre ha habido, ¿no? El desapego a veces de los hijos hacia los... Hay otra película que se llama Una familia de tantos. Ah, sí. O de tantas. De tantas. Ah. Sí. Una familia de tantas que también muestra otra escena. Una serie, ¿no? De escenas en donde el trato era diferente, la disciplina, la rigidez. No, sí. Es que hay que saber equilibrar el amor y la disciplina. Si no lo sabes equilibrar o te vas mucho a la exigencia y a los golpes y al castigo. Ah, yo creí que me ibas a mandar muy lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.